El nombre de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, salió a relucir durante la audiencia contra Marcelo González Tachiquín, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua. Tal como te informamos, González Tachiquín fue arrestado el pasado 8 de enero en su casa por agentes que realizaban el operativo Justicia para Chihuahua. Tachiquín fue secretario particular del exgobernador César Duarte y está acusado por el delito de peculado agravado por 23.200.000 pesos. De acuerdo con Sin Embargo, un testigo de identidad reservada que habló durante la audiencia de vinculación a proceso contra González Tachiquín reveló que hace siete años Luis Videgaray, César Duarte y otros funcionarios de su gabinete tuvieron una reunión en la capital del país. El testigo detalló que en el encuentro el exgobernador de Chihuahua explicó a los asistentes que la entidad requería dinero, por lo que tras concluir el encuentro César Duarte y Luis Videgaray permanecieron conversando. El testigo de identidad reservada, quien es un trabajador cercano al exgobernador de Chihuahua, comentó que César Duarte le contó tras la reunión con Videgaray que necesitaban contratar una empresa que realizara un diagnóstico económico sobre la situación de la entidad. El testigo confesó que César Duarte le solicitó aprobar un pago de 23 millones de pesos a la empresa Explosean, propiedad de Juan José Chimal, cuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, con lo que se beneficiarían los empresarios Pedro Pinzón y Salvador Zuleta, según El Sol del Centro. El presunto desvío de recursos de Marcelo González Tachiquín habría ocurrido hace tres años cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y simulaba realizar procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales. Con información del Sol del Centro, Regeneración y sin embargo foto portada e interior. Nacho R.U.I.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.